La República Argentina, en este momento 12 y 42, mientras tanto pasan cosas en nuestro país, la intención de avanzar por la avenida 9 de julio, llegar a la avenida de mayo y hasta la plaza de mayo, en principio es esta marcha que se convocó muy temprano, es la previa del paro de actividades de mañana. Nos visita Marcelo Bragañolo, es economista, es un amigo de hace muchos años. Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Acercate bien al micrófono así te escuchamos. ¿Así? Sí. ¿Cómo llegamos a esto, Marcelo? A esta situación de una Argentina desmembrada, donde labura cada vez menos gente y dice que está todo mal. Yo digo, cuando está todo mal en casa, trabajamos el doble de lo que sea, con tal de llevar un bienestar pasable, ¿no? A ver, si vos querés, yo no sé cómo llegaste a la situación, pero me imagino cómo llegaste a la situación. Me imagino que llegaste porque detrás de cada maceta hay un burócrata escondido con una lapicera que quiere ejerir una regulación en provecho de él. Entonces vos no podés cohesionar las cuestiones productivas de la Argentina. Sí, apágalo, apágalo tranquilo. Apágalo tranquilo, Celu. No podés cohesionar las cuestiones productivas de la Argentina simplemente porque hay un montón de regulaciones que se oponen una contra la otra. Y cuando vos oponés todas las regulaciones una contra la otra, lo único que lográs es que cada uno de los tipos que detente un pedacito de poder prefiere utilizar ese poder para beneficio propio en vez de para el bien de la comunidad. Esto es lo que definió Adam Smith hace muchísimos años cuando decía que cada uno trabajando en su propio provecho trabajaba para el bien de la comunidad. Eso es cierto si lo que vos tenés es competencia y no si lo que vos tenés es una lucha de poderes entre burócratas. Esto es lo que te pasa. Ahora, cada vez que la gente dice bueno, la Argentina, ¿qué le va a hacer de la Argentina cuando todos los trabajos se hagan por Internet? Hay una montaña de trabajos que no se pueden hacer por Internet. Yo el otro día estaba mirando una filmación... Y que hoy no se hacen. Y que no se van a poder hacer. A ver, dale. Bueno, yo el otro día estaba mirando una filmación de un frigorífico de chanchos en Dinamarca. Yo te puedo garantizar que todos los chanchos en Dinamarca tienen una diferencia de tamaño y peso de uno por mil por la genética que tienen los tipos. Bueno, era todo automático, 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 automático hasta que llegaba el medio chancho lo tiraban para abajo y ahí había 500 tipos partiendo el chancho en pedazos. Mano de obra directa, claro. Vos agarrá 10 o 20 coleccionistas de autos viejos que tienen esa manía como cualquier otra y preguntarles quién es su taller. Te van a presentar y te van a decir mira, anda a verlo a Tito que está ahí en Dostalcuato. Un Jaguar en California, hecho pedazos, vale 40 mil dólares. Modelo 60. Los repuestos de ese Jaguar valen 15 mil. El flete de ese auto vale otros 5 mil dólares y restaurado a cero horas lo vendes en 150 o 180 mil euros en Europa. Hay mucha gente que hace esto acá, artesanalmente. Pero finalmente el tallerista no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Ah, pues tiene que ir a la aduana, tiene que contratar a un despachante, tiene por una garantía. Entonces, como decía Reagan, el Estado, la frase más temible es yo soy el Estado, vengo acá a ayudarte. Salí corriendo. Pero ustedes, los medios de comunicación podrían organizar a esa gente. Yo te escuchaba, mirá, yo lo escuchaba el otro día al secretario o al ministro de Seguridad de la Capital Federal, en tal Ocampo. Sí. Donde alguien le había roto un auto, la grúa le había roto un auto a alguien y le dice, bueno, pero ese señor tiene que arreglarse con la compañía, se lo remolcó. No le da la cara, con él se tiene que arreglar. Él es el primero en hacer el reclamo. Claro, sí, sí. Mañana, el que quiera abrir y quiera trabajar, porque tiene ganas de trabajar, si le llegan a hacer algún desmán, él tiene que hacer la denuncia y ustedes tienen que poner un sitio a donde mandar las cosas de la denuncia para qué, para que los fiscanos no llegan los otarios. Pero Marcelo... O sea, si vos no necesitas hacer la antifaz a la burocracia... Abrí el teléfono, digo, mañana, ¿trabajás o te quedás en casa? Todos laburan. Quieren ir a trabajar, dicen, yo tengo que trabajar, si no trabajo, ¿de qué vivo? Ahora, contame lo siguiente, hay desempleo, desocupación, etcétera, los números, con urbano, cuidado, porque el gran Buenos Aires, etcétera. Ahora, muchos de los que tienen trabajo no lo cuidan. Hay un tema en la sociedad argentina de no... Digo, acá no llegaron, no se tocó fondo de verdad, porque si no, vos salís a trabajar mañana, tarde, noche, mamá, papá, la nona, los pibes, todos a laburar. Acá trabajan cada vez menos. Yo no sé qué pasa, no estoy dejando al margen los gobiernos de turno, todo es una bola, viste, de gente, digo, ¿quién trabaja? Bueno, en el 2002 no hubo paros porque la gente tenía miedo de perder el laburo. Ajá, 2002, claro, sí. Hay veces que vos no sabés hasta dónde la sociedad argentina tiene que sentir el daño para reaccionar ante el problema. Yo no me voy a meter ni contra los sindicatos, ni forro de los sindicatos, no tengo nada que ver. Lo que te quiero decir es, hay cosas que el gobierno no las va a hacer, pero que los medios de comunicación la pueden hacer. Imaginate que vos pones una persona que organice todos los talleres mecánicos que tengan ganas de reparar autos traídos de Estados Unidos para dejar hacer horas acá. Esos tipos individualmente no tienen ningún poder. No saben dónde queda la FIP para pedir el trámite de importación temporaria, no saben dónde está el despachante, pero estoy seguro que vos le dejas un auto en el taller de ellos y te lo hacen mejor que nadie. Entonces, de alguna manera, vos tenés que separar la mano de obra de las cosas que te impiden ejercer la mano de obra. El día que... A ver, el gobierno no lo va a hacer. O sea, seguimos teniendo gobiernos que impiden y que no te aceitan como para decir, bueno, vamos que se hace todo más fácil. Bueno, cuando Jefferson escribe la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, le imputa al Rey Jorge haber mandado bandadas de funcionarios para crear miles de regulaciones para absorber nuestra esencia. Esa es la razón de la independencia de los Estados Unidos, sacarse los burócratas ingleses de encima. Por eso tiraron el té en Boston. Bien. En alguna parte, vos tenés que volver a hacer lo mismo. Vos tenés que dejar... Mirá, cuando Clinton cerró el gobierno en Estados Unidos hace unos años que estuvo una semana el gobierno cerrado, a la semana Bloomberg hizo una encuesta y la productividad no había caído. Había aumentado porque no tenía tipos con lapiceras para joder. Entonces, de alguna manera, lo que hay que hacer con el sector privado de abajo es ayudarlo a organizarse. Y esto no es hacer una revolución. Pero esto están organizados. Vos fijate cómo... No, esto no sirve para nada. No sirve para nada. No, no. Andá al sector privado que quiere laburar. Ah, bueno. Andá al tipo del taller mecánico que mañana quiere abrir. Mañana andá al taller mecánico que quiere abrir y que está esperando... Mirá, yo cuando era chico tenía un amigo de mi hermano que era muy querido que se murió en un asalto. Ajá. Que tiene una agencia Mercedes muy importante este... Que yo le preguntaba y cuando no se rompe ningún auto ¿qué hacen? Ah, decía tenemos autos viejos y cuando no se rompe ninguno usó la mano de hora para restaurar los viejos. Autos viejos. Ajá. Yo tenía 12 años. Seguía siempre en actividad. Después cuando estudié economía me di cuenta que se lo transformaron en un flujo en un stock. Entonces si vos los dejas a la gente transformar flujos en stock lo que estás haciendo es permitirle aumentar la riqueza de la comunidad. Adam Smith. El libro de Adam Smith no se llama ni el fondo monetario de la nación ni el dólar de la nación se llama la riqueza de las naciones. Yo estoy seguro que Dujovno es una buena persona estoy seguro que esto no entiende nada y te voy a hacer un paralelismo. A Steve Jobs en un momento lo tuvieron que echar de Apple y después volvió. Y vos decís ¿lo echaron de Apple porque era tonto? No. Lo echaron de Apple porque no era el momento que Apple necesitaba de él. Tuvo que salir al mundo buscar nuevos horizontes que los buscó y muy bien para poder volver a Apple. Entonces yo no estoy diciendo cambien el ministro estoy diciendo que por ahí ese chico podría ser mucho más útil en otra función que no en ver el total de la economía. Vamos a hacer una pausa y después quisiera hablar con vos un poquito de este encuentro Donald Trump Macri Donald Trump China Donald Trump Unión Europea Donald Trump es el centro de lo que está pasando en el mundo. ¿Lo charlamos? ¿Sí? ¿En un ratito? Marcelo Bragañolo economista un amigo y que sabe tiene mundo por eso quiero charlar con él y de hecho lo estamos haciendo. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.